Tono ¿Estás listo? Jejejejeje Ey, ¿Qué pasa, baby? Jejeje, ¿Dirito en la casa? Yeh, yeh, yeh Woof, woof Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Woof, woof Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te baje, subete No te baje, no te baje Subete No te baje, no te baje Subete No te baje, no te baje Subete No te baje, que te baje Súbate, 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 súbate. Hacia culo muy me daña, yeah, está buena como soy de sardaña, yeah, yeah, trépate pa' ver como maraña. Voy a hacer más trucos con mi pobre araña, yo bebe black, bebe champaña, yo me la lijo cuando se baña. No me lo niegues, que tú me extrañas Yo si te quito, la mala marcha Ah, 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 hacemos unos días Baby, tú eres mía Ah, 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 me come la vecina Vecino mala mía Ah, 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 hacemos unos días Ah, ah, baby, tú eres mía Ah, ah, me come la vecina Vecino mala mía Prendeme, prendeme Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Miri con la casa Miri con la casa Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando paras con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Yo le di que después llamó Dijo que le gustó y lo repitió Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio Vení una migui pa' completarle y ya me gastó Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté No se conformo con lo que yo le hice Tu mismo que darle los tres ¿Cómo así? Ah, 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 hacemos una energía En el víctor es mío Yeah, yeah, yeah Ah, 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 me como en la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hacemos una energía Ah, ah, el víctor es mío Ah, ah, me como en la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Ay, y tú hicimos con la casa Esto lo hicimos con Lari Over P-R-R-T-R El baño Yigo Eurie R-J Eyyo Gaston Emy Luciana DJ la zona controlando la zona From Miami Super donde Elba me ve Woo Yeah It is going to the fucking house Prendeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Yo me imagino si se me sube encima